En enero, cámbiate a AT&T. Recibe 3 meses de servicio, hasta 2 GB de internet gratis y redes sociales ilimitadas. Presenta Hola bandita chula de paréntesis, yo soy Brisa y estamos aquí en el booth de Icaros en Eureka Park del CES 2016 y ahorita están ajustando esta máquina que sirve para hacer ejercicio, pero al mismo tiempo tiene un visor de realidad virtual que se emula como que estás volando, entonces pues vamos a ver qué tal esta experiencia y aparentemente lo que ejercitas mientras estás en esta máquina es el abdomen, la espalda baja, los hombros un poquito y el pecho cuando estiras las manos. Entonces pues ya ahorita les voy a platicar mi experiencia en esta maquinita y a ver qué tal. Con este aparatito que está aquí controlas como hacia dónde vas a ir y con qué velocidad. Este que está aquí te puede mostrar lo que está en el visor y si ya te da como miedito le picas otra vez y entonces ya te enseña lo que estás viendo realmente. Con el de más se le aumenta la velocidad y con el de menos se le disminuye. Si me voy hacia adelante con los hombros se controla qué tan al frente voy y con la cadera hacia atrás. Los lados con las rodillas y los brazos un poquito y pues en realidad dicen que el core es lo que se ejercita pero yo siento así mis pantorrillas pum 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 pum, o sea que sí funciona. Este está bastante interesante y aparte de que me la estoy pasando súper cool sí siento que me estoy ejercitando. El chavo ahorita me estaba contando que con 15 minutos que lo hagas es suficiente de entrenamiento pero hay quienes ya se clavan, me imagino que Alan estaría aquí las horas feliz de la vida y tendría ya ese cuerpo ultramarcado. Pero bueno yo creo que ya fue suficiente para mí. Esto es más o menos el juego que estaba como que ahí montada yo y estás volando y vas recorriendo las montañas y ya de repente si te vas muy para abajo te estrellas con la nieve si te vas muy para arriba con la montaña o con el cielo. Puedes ir controlando si vas hacia la derecha o hacia la izquierda y está bastante divertido. Pero si ya te mareaste un poquito puedes regresar a ver lo que está realmente enfrente de ti y picándole este botón y entonces ya puedes observar más o menos como lo que tienes enfrente y ya regresas a la realidad y te desmareas tantito. Y bueno este es el último prototipo que Icaros diseñó pero ya está a la venta hicieron las 50 primeras unidades que pueden ser mandadas a todo el mundo así es que si estás interesado en tener tu propia máquina de ejercicio y realidad virtual contacta a los desarrolladores que te la van a mandar.